Cumbia Llegando con sabor, grupo Sinaí No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tu nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Déjame decirte que solo pienso en tu noche y día Y por las mañanas si no estás para mi no es igual Si supieras cuando sufro cuando tu no estás presente Busco mil maneras de mitigar esta soledad Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he fallado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Y este es el estilo y sabor del sonido No me digas que ya no quieres que yo esté a tu lado No me digas que te vas y que tu nunca volverás Yo te pido por favor que olvides todo lo pasado Y busquemos juntos el amor y volver a empezar Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he fallado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he thro. Quédate, mi amor Quédate aquí a mi lado Quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado Quédate, yo nunca te he olvidado Quédate mi amor, quédate aquí a mi lado, quédate, olvida lo pasado Quédate, yo siempre te he amado, quédate, yo nunca te he olvidado Quédate, yo siempre te he olvidado